Nuestro himno nacional reúne las más sentidas características de la patria y los más positivos ideales del pueblo ecuatoriano. Consta de un coro y seis estrofas. Es obligación sagrada de todo ecuatoriano sentir al himno nacional, cantarlo corrupción patriótica y enorgullecerse de él. Es la identidad de los 17 millones de ecuatorianos. Este es un mensaje del ejército ecuatoriano, recordando nuestros símbolos patrios. 26 de noviembre, día del himno nacional del Ecuador.